Música Nos encontramos en el jardín infantil Rinconcito Feliz de la localidad de hospital este jueves 22 de mayo para ser testigos presenciales de un proyecto que involucra la cultura y también el deporte para los más pequeñitos de este jardín estamos junto a la directora Esterlina Vázquez que nos va a contar un poco más de este proyecto ¿Cómo está directora? Muy buenas tardes, muy bien Nuestro proyecto se llama Fomentando el Deporte y la Cultura en Nuestras Familias y el objetivo de este proyecto es el punto de partida de implementar unas máquinas de ejercicio infantiles para los niños para fomentar en las familias que ellos también hagan deporte en sus casas y acá en el jardín por supuesto para que se entretengan y jugando y haciendo deporte a la vez y la otra parte es la implementación del proyecto en una pequeña biblioteca que es el punto de partida para que también sigamos trabajando para implementarla mayormente y fomentar en los niños la lectura y la cultura por ende y en sus familias ¿A cuántos niños va a beneficiar este proyecto? ¿A cuántos niños tiene el jardín? Nuestro jardín tiene capacidad para 98 niños que hasta el momento se encuentra mayormente cumplida la matrícula y esos serían los niños que se beneficiarían con esto y sus familias Como parte de la ceremonia estuvo presente el alcalde don Diego Vergara también la directora de educación Patricia Rosas también un representante del FOSIS Gabriel Zavala a quienes vamos a ir, bueno a ambos al alcalde y a don Gabriel vamos a ver lo que dijeron en estos discursos de presentación y también de incentivo a este proyecto de educación, de cultura y deportes que se ha ganado Rinconcito Feliz vamos a escucharlos Para nosotros como FOSIS es súper importante hacer proyectos como lo que se está terminando hoy acá trabajar con niños que parte de nuestra inversión se focalice en los niños muy chiquitos de los jardines infantiles es súper importante sobre todo por lo que hicieron ustedes un proyecto que fomenta la lectura un proyecto que fomenta la vida sana un proyecto que finalmente no terminará hoy lo importante es darle nuevamente las gracias y a todos los que fueron parte de armar este proyecto felicitaciones, también a las tías que estas máquinas las ocupen que no queden guardadas en una esquina sino que las ocupen los niños todos los días y jugando, jugando a hacer deporte así que vamos nomás, vamos que se puede muchas gracias a todos, muchas gracias por ser Posteriormente una obra de cuentacuentos sobre el gusto de leer y el fomento a la lectura fue presentado a los más pequeños que disfrutaron plenamente con esta presentación y posteriormente se dio paso al tradicional corte de cinta tanto de las máquinas de ejercicio como de la biblioteca que desde hoy van a fomentar, reitero, la cultura y el deporte en los más pequeños nosotros con esta noticia ponemos fin a esta nota en hospital les agradecemos como siempre que estén presentes junto a nosotros disfrutando las noticias de Paine TV y nos estamos viendo en otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!